Policía Nacional en Arauca ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se dé con la captura de los delincuentes. También aumentó los patrullajes en la ciudad. El comandante del Departamento de Policía de Arauca hizo un llamado a la Comunidad General a no tomar la justicia por su propia cuenta. También ofreció 10 millones de pesos de recompensa. Bueno, una recomendación que se le hace a la ciudadanía y a todo el departamento de Arauca, sobre todo el municipio de Arauca, que esos no son los medios de actuar, es decir, no son los medios. El objeto es que denuncien. Yo creo que ahí es la situación. Tenemos ahorita analizando y haciendo un análisis de las denuncias acá en Arauca, es muy poca la denuncia. Entonces, muchas veces se denuncia en los medios de comunicación, veo las fotos por redes sociales, mando mis patrullas al oficial de policía judicial a entrevistarse con las personas y voy a recibir inclusive las denuncias a las casas y la gente o no denuncia o no quiere identificar a estos delincuentes. Ya tenemos un perfil y tenemos ya un inventario de todos estos delincuentes acá en Arauca que hemos tomado el trabajo con nuestra inteligencia y con nuestra policía judicial, revisar cámaras. Ya tenemos unos perfiles. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que se necesitan más denuncias por la comunidad para identificar y capturar a los delincuentes. Pero necesitamos unos testimonios para sacar esas órdenes de captura porque la única forma eficaz que podamos dar unos resultados contundentes es con una orden de captura, llegar a sus residencias con orden de allanamiento, con orden de captura y ponerlos a disposición de un fiscal y de un juez de garantías donde tendrán que ir a la cárcel para evitar ese flagelo porque si estas personas siguen circulando en Arauca, capital y en otros municipios siguen circulando pues van a seguir haciendo daño a los transeúntes, a las personas, a las mujeres. Lo que estamos haciendo es un plan contingencia que ya comenzamos este fin de semana haciendo unos filtros y haciendo unos puestos de control. Saqué también toda mi policía judicial, mi inteligencia también está en calle tratando de nosotros de buscar blanco de oportunidad, pero el mejor blanco de oportunidad en este momento es que la gente me denuncie y que nos ayuden con testimonios, que es la forma más eficaz de capturar a estas personas. El alto oficial ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los delincuentes. Estamos ofreciendo en recompensa hasta 10 millones de pesos, cualquier información que me permita identificar estas motos o estas personas. También estamos próximos y hago un anuncio, estoy próximo a sacar un cartel de estos delincuentes. Eso es lo que necesito, sacar un cartel para que la gente los conozcan y donde los vean los denuncien directamente en calle o nos informen, porque cuando la gente nos ha llamado se han dado buenos resultados, se ha capturado gente hurtando motos. Hubo un caso excelente donde la gente nos llamó, se capturó y se puso a disposición de un fiscal que estaba taconeando una moto aquí en Arauca capital, porque la gente llama y nos informa o toman videos, por favor los invito, que tomen videos de estos bandidos y los suban a las redes, boleten estos bandidos en las redes o háganos llegar la información a nosotros, que la necesitamos para judicializar. Las cámaras de seguridad del municipio de Arauca están funcionando en un 80%. Tenemos un 80%, ahorita estamos haciendo un trabajo con la alcaldía y con gobernación, que son las que administran estas cámaras y yo creo que es importante que también la gente nos ayude también con las cámaras. Estas cámaras son un medio muy importante para materializar el delito y para buscar a estos delincuentes que queden grabados para nosotros identificarlos y que la gente también los pueda señalar y identificar que es lo que necesitamos, que denuncien. También se ha reforzado la seguridad con la Policía de Inteligencia y la Sijín en el municipio de Arauca. Sí, la capacidad de personal ahorita en el municipio de Arauca es muy buena, se están sacando los cuadrantes y estamos reforzando, como ustedes pudieron dar cuenta el día de ayer, con Sijín, con Policía Judicial, con inteligencia en horas críticas y con nuestros grupos, está el grupo del ESMAD también reforzando que es una sección completa, que ellos son multipropósito, que también se cambian de verde y ustedes los van a ver con su uniforme verde y con armamento cumpliendo funciones de seguridad y convivencia en territorio, pero también hacen funciones de desalojos acá en Arauca. Cuando no están haciendo desalojos, nos están apoyando. Es una comisión que tengo acá en este momento. Y también tenemos un grupo especial del GAULA, que son 15 unidades, que están haciendo unos planes que también los han visto en el sector de comercio, en diferentes sectores, haciendo un plan de prevención de extorsión. La falta de las denuncias por parte de los afectados, por los delincuentes, no se agilizan rápido las órdenes de capturas.